Como un espacio que cuente con las condiciones pertinentes para que los jóvenes aprendan las funciones de la Duma Departamental y las obligaciones de los diputados y miembros de esta entidad, nace esta iniciativa que involucrará directamente a los estudiantes de las distintas instituciones educativas en los procesos de la Duma. Para esta dinámica se está contemplando que los jóvenes sesionen en la Duma tocando temas que son de total importancia para el departamento. Queremos adelantar un ejercicio académico con las instituciones donde le hemos hecho una invitación a todos los rectores de las diferentes instituciones educativas del departamento. Hoy comenzamos con cuatro instituciones y seguiremos reuniéndonos posteriormente con el resto que hace falta. ¿Cuál es la idea o el objetivo? Traer a los estudiantes a la asamblea departamental para que jueguen un rol por un día de ser diputados, de que haya un gobernador, que hayan los secretarios, los más de 14 secretarios que se han representado a través de esa institución, que se hagan un debate donde se aborden las problemáticas que nos aquejan a todos los isleños. Para el coordinador de la institución educativa, Flor Arsili, miembro de la Junta Directiva de ASISAP, esa sería una gran motivación para los jóvenes. Pienso y creo que mis compañeros, los que estamos aquí también, piensan igual que yo, es la oportunidad de que nuestros estudiantes sepan qué se hace en el recinto de la asamblea y la importancia que eso tiene para toda la comunidad. Esta es una actividad que se llevará a cabo muy pronto, que se realizará con el principal propósito de impulsar a los estudiantes a no bajar la guardia, para algún día contar con ocupar puestos importantes para el desarrollo de las islas y aportar a la calidad de vida de los isleños.